mis amigos de servidor de Chambriñas y su madrugada de Martellas ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a encontrar las bonitas Martellas que tenemos a ver todos ustedes ya te lo ves vamos a encontrar todos los ladrones y vamos a ver los besos y tiene que ser así y 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 ¡Gracias! 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 Y los caminos que anulé De hecho hay recuerdos heridos De los amores que anulé De los amores que anulé Cuando me vaya del viento Que me hace quedar llorando Porque mi cuerpo es cierto Quiero tratar de cantar Que me hace quedar llorando Que me hace quedar llorando Quiero tratar de cantar Que me hace quedar llorando Que me hace quedar llorando ¡Vamos! 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 ¡Lo dice así! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!